Conocer la faena de campesinos como Armando Rodríguez del Rey fue de los propósitos que llevó a las máximas autoridades políticas y gubernamentales en un primer momento por el asentamiento San Narciso durante el periplo que sostuvieron por varias comunidades de la serranía cumanayagüense. Estoy incrementando lo que voy a sembrar maíz, calabaza, aboniato, plátano, yuca y incrementar en chivo y puerco, es lo que voy a implementar y el ganado que tengo, el ganado es una cosa primordial que tengo ahora. Empecé el café en el 2013, lo que es café y ya estoy entregando 400 y pico latas de café y eso que la seca el año pasado nos afectó demasiado. A potenciar la masa ganadera y sus producciones derivadas le pone también empeño esta familia. Estamos tratando de organizar bastante esto y nos falta un pedacito de la loma para acercar para tener todos los animales controlados aquí, de la carne del ganado y la leche. Hicimos una contrata ahora para entregarle unos chivos también este año. Mientras el crecimiento de hectáreas de cultivos, el impulso de la cosecha cafetalera y el reforzamiento de otros programas socioeconómicos para el desarrollo del plan turquino fueron motivos de análisis con los responsables de cumplimentar tales acciones. De ahí que la prioridad sea solucionar cuestiones aún no resueltas en comunidades donde todavía es difícil la convivencia. El cumplimiento de ello, unido a los aportes que ofrecen productores como Armando, serán el impulso para que la población serrana tenga una mejor calidad de vida. Mayelin del Sol, Notisur.